Ronnie, Alarcón y Gamaliel, cuando ya la pelota está en juego, la tiene Lillitas, viene con el centro, filtrado por el centro, donde va a llegar el Cheje de cabeza, aburrita, dejando hombres en el camino, vamos a ver cómo se comporta en la segunda parte, cuidado, tranquilamente la está dominando, Chaparrón, llegaba Lillitas, Dennis con todo, la pelota le queda, Chaparrón la tiene Lillitas, jugando por el centro, dirigir al equipo, pero lastimosamente, la verdad que por saber, tuvo momentos de mucha claridad, aquí viene Marco Tulio para dar sus comentarios e impresiones del partido hasta el momento, ¿cómo la viste Marco Tulio? La verdad que fue una bonita oportunidad, la verdad que esta nos había salido bien, nomás nos faltó a la hora de la hora, ¡Gol! ¡Gol! ¡Inesperadamente Chiquitín la manda a guardar! ¡Mi mamá no me lo va a creer! ¡Pero voy de Posa Verde! Un zapatazo que por el estado de la gamilla, el arquero se confió y se le fue por debajo del cuerpo, un disparo con bastante fortaleza, felicitar a Chiquitín, porque hay que pegarle, es algo importante, no desanimarse, buscar siempre las opciones y los cambios están resultando, ha mejorado el equipo de Posa Verde, pero necesita mayor contundencia. Le dimos medio tiempo, jugó bonito, ahora viene el equipo de Chaparrundo, ¡Lazo! Dennis que queda, resentido, el Illitas que logra, la está recuperando Posa Verde, venía Gelmer buscando, a Pillito el Cheje de cabeza, va a tratar de hacerse el pase, le queda el Cheje, el Illitas que la manda al fondo, ¡Gol! ¡Qué gran jugador! ¡Gol! De Posa Verde, el Cheje, demostrando su destreza de cabeza, se la mandaba el Illitas y Lillitas, que logra poner el número 17 en la camisola, en alto, el nombre de Nachito, en alto, con el 17, Posa Verde tiene 3, el Chaparrón tiene 4, ¿Cómo la viste, Juancho? Tremenda jugada, un 99% de Ronnie, que no dio el balón, el balón por perdido, aparentemente el defensor tenía ventaja, peleó el balón arriba y hace un pase, dándole toda la ventaja al Illitas y hoy sí, bien definido, esto es lo que hay que seguir trabajando, Marco Tulio, la definición de los delanteros, porque ahora sí, miren, ahí va Ronnie nuevamente con una velocidad extremada, ¡Maxi! Nuevamente, venía el Cheje, la pelota quedaba en el contrarremate. Desde Nueva York, nos sintoniza, saludos a todos los amigos, están en Nueva York, en diferentes lugares, en Estados Unidos, cuando la está dominando Chiquitín, Chiquitín, que recibe una falta, el árbitro dice que hay tiro libre, tiene Uber con el despeje directo, el marco, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Poniendo en alto el apellido Gómez. En este bonito estadio, bonita instalación que tenemos aquí, gracias a los amigos Machetero y Tulio, que se han preocupado por tener bastante bonito para la diversión de muchos amigos, que nos piden que cuando haya un partido que lo transmitamos, que ellos quieren, cuando la tiene Lillitas, Lillitas, ¡Gol! La levantadita, buena definición, muy bien, hoy sí está demostrando el revulsivo del partido, la tiene Pito con el número 19 jugando, ¡Uy! Se le queda atorado el balón cuando Lillitas ya estaba preparando el disparo, ¡Maxi! Le va a quedar a Lillitas, Lillitas no la logra detener, va a jugar hacia atrás, ¿Dónde está? ¡Joya, joya, que manda Centro! Por estar ahí poniendo, poniendo en mal ahí el equipo, pues a ver, que ha hecho todo lo posible por ponerlo en alto. Lillitas haciendo una gambetilla ahí, pero el terreno no está adecuado para eso, son payasaditas que aquí no se pueden estar haciendo. Tepillito, barriéndose, la tiene el Cheje, haciéndose el autopase, gran jugada, el Cheje que agarró una gran aviada por el costado derecho, va a jugar con el Centro, por el Centro donde está Denis, 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 va a probar a larga distancia, ¡Oh, la pelota que pegaba en el poste el arquero! ¡La tiene Lillitas, Lillitas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Posadero de Lillitas que está demostrando su destreza! ¡Ya tiene su hat-trick Lillitas, va a tocar que darle la pelota, a ver qué dice el entrenador! ¡Cómo la viste, Tulio! No, la verdad que un crack. No, hizo una jugada fantástica, una definición de genio, y ahora le vamos a tener que ir a comprar la pelota de plástico para regalársela, porque tiene hat-trick. ¿Cuancho y de dónde? Dependió la jugada del autopase que se hizo Ronnie. Exactamente. Dejando hombres en el camino, jugando con Denis, Denis que la mandaba a larga distancia, probando al Marco, y le quedaba a Lillitas. Viene el centro por parte del Cheje. ¡Pillito de cabeza, la pelota al fondo! ¡Gol! Posadero de Tiene... ¡Siete! ¡Siete! ¡Chaparrón tiene... ¡Cuatro! ¡Siete! ¡Siete! ¡Cuatro! ¡Qué es el sector! ¡Siete! ¡Siete! ¡No! ¡Viva a la piel! ¡Siete! Gracias.